La conferencia es puntualmente para aclarar algunas situaciones que sucedieron el fin de semana. Estuvimos charlando con el Intendente Municipal y creo que después de todo lo que se dijo durante el fin de semana sobre la sensación que se creó en el fin de semana por algunos hechos delictivos que aparecieron puntualmente el día viernes a primera hora de la noche, creo que creemos que vale la pena aclararlo para que la opinión pública, para que la gente sepa exactamente qué es lo que ha sucedido y no anden dando vuelta a todas estas versiones que se van creando, todo esto que el rumor popular va agrandando y va siendo, se va potenciando de boca en boca. En realidad lo que sucedió el día viernes fue a primera hora de la noche, como decía, ahí arrancó alrededor de las 21 horas el sistema, un menor en una moto primero comete un delito en una vivienda de la calle Moreno donde sustrae un arma, posteriormente a eso y potenciado él mismo, quizás por motivos particulares, bueno, eso habrá que ser, será tema de evaluación en otra área, se potenció, envalentonado por ese arma, empezó a recorrer nuestra ciudad, cometió tres delitos de amenazas, un otro delito además de este hurto calificado de lesiones, lesiones graves y robo calificado, quiero aclarar, el menor no fue detenido todavía, está totalmente identificado, pero ya está la causa en Mercedes, el fiscal pidió que al no haberlo aprendido, la policía lo siguió, lo buscó, lo tuvo, no lo pudo aprender, se escapó en una moto, se pudo ubicar el lugar, pero bueno, no había orden de allanamiento, no se pudo entrar en ese domicilio y en comunicación permanente con el fiscal pidió que al no ser en flagrante delito, cuando ya pasó la urgencia, estamos hablando de ya la madrugada del día sábado, las primeras horas del día sábado, se elevaran en forma inmediata el día lunes a primera hora todas las actuaciones y se quedará a la espera de la resolución, que es exactamente lo que estamos haciendo en este momento, pero se han corrido un montón de rumores, un montón de situaciones en la calle donde creemos que valía la pena aclararlo, por eso el primer punto, después ustedes darán las preguntas que quieran, digo el primer punto y casi el único de esta conferencia es dejar bien claro de qué se trató lo que pasó el fin de semana, las personas afectadas están todas bien, yo estuve charlando al menos con tres de ellas, tengo el lesionado, es amigo personal y por eso les puedo garantizar que está en buena salud, tuvo un pico de presión y una lesión en la nariz a raíz del hecho en sí, pero no hay nada más allá de eso, insisto en esto, están todas las actuaciones en Mercedes, el fiscal está a resolver qué es lo que va a pasar, no se lo detuvo el día domingo por esa cuestión. En julio se atendió a una menor, a una femenina, perdón, ¿está vinculada a estos hechos? A raíz de estos, no sé si está vinculada con estos hechos, pero a raíz de la persecución que se hizo de este menor, se pudo establecer que había también una menor que estaba, que tenía marihuana en su poder. También dentro de todo esto están las actuaciones, están labrando las actuaciones correspondientes y bueno, está todo a resolución del fiscal.